Nada dura para siempre, es una frase común que suena muy diferente desde que te fuiste tú Vuelveme a querer No me castigues, ven aquí a decir cómo se vive con el frío en el alma cómo le hago sin ti, sin ti Dicen que el tiempo dura todo pero cien años son muy pocos porque estoy seguro que aunque pruebes por el mundo tú vendrás porque no sabes ser feliz sin ti, vuélveme a querer No me lastimes como debo hacer para romper este silencio cruel de no saber más de ti Vuelveme a querer No me destruyas Ven aquí a decir cómo se vive con el frío en el alma Cómo le hago sin ti Sin ti Órale Ven aquí a decirme cómo se vive sin ti Ven a enseñarme Corre, ven Enseñarme a vivir Enseñarme a vivir sin ti Dicen que el tiempo cura todo Pero cien años Son muy pocos Porque estoy seguro Porque estoy seguro Que aunque pruebes por el mundo tú vendrás Porque no sabes ser feliz sin ti Vuelveme a querer No me lastimes Cómo debo hacer Para romper Este silencio cruel de no saber más de ti De ti Vuelveme a querer No me destruyas Ven aquí a decir Cómo se vive con el frío en el alma Cómo le hago sin ti Sin ti Vuelveme a querer Vuelveme a querer No me destruye Vuelveme a querer No me destruye Velveme Para romper Vuelveme a querer Vuelveme a querer Vuelveme Grid Que recalled Vuelveme L 뭔 No meSS Vuelveme Con el Vuelveme Y